arranca otro especial de con negocios tv para contarte la otra mirada de las marcas y hoy mira lo que tengo una pelota de fútbol la pelota de la juventus la pelota de dribbling que tiene como última licencia la juventus dribbling se especializa en tener pelotas de muy buena calidad pero también cerrar muchas licencias seguramente alguna vez viste la pelota de boca de racing de river de independiente de san lorenzo duracán de estudiantes del grano de córdoba de newles de rosario central gimnasia la plata y puedo seguir es bueno esas pelotas son dribbling y son las licencias que tiene la marca una de las marcas que pertenece es por com la empresa cordobesa que preside gerardo bueno la última licencia internacional que tuvieron es ésta la de la juventus es la pelota que hoy tiene como figuras a cristiano ronaldo y a paulo dibala bueno juventus se suma también al real madrid al barcelona al parís san germain y a manchester city las otras licencias internacionales de felicitaciones a dribbling que sigue adaptándose a los cambios y en este caso bueno mira lanza la nueva de la juventus para que puedan jugar sigo 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 contándote la otra mirada las marcas mirá lo que tengo acá es pan dulces y budines de fantoche porque te cuento esto fantoche obviamente fue una de las empresas que mejor se ayornó a los cambios que generó la llegada de covid 19 porque porque en plena pandemia cuando muchas empresas cerraron las persianas y otras no sabían cómo actuar fantoche lanzó primero el alfajor cuádruple el primer alfajor cuádruple en el país luego lanzó los alfajores con la licencia de la granja de cenón si la granja de cenón los que seguramente ven tus hijos o viste vos también con tus sobrinos o hijados pero se ayornaron rápidamente y en septiembre si septiembre en octubre que al principio de octubre lanzaron la línea de navidad fue la primera marca que se animó a lanzar los productos navideños como ves acá los pan dulces y los budines de fantoche sin duda alguna fantoche supo como lo dije recién adaptarse a los cambios y bueno lanzó el único alfajor cuádruple lanzó la granja de cenón y acaba de lanzar los pan dulces para que ya vayas palpitando lo que va a ser el fin de año las fiestas algo diferente pero siempre con la misma esencia brindando en familia disfrutando de pan dulces y budines vos sabés que en el 2018 cuando arranqué puro grande en si este programa que se emite en ecomedios m1220 cabrales fue la primera empresa que confió en mí es fue la primera que me brindó sus productos para sorprender a los invitados que obviamente entrevistaba bueno en el 2020 siguen acompañándome en mi tercera temporada siguen acompañándome y hoy dejo este espacio para que para saludarlos porque porque cumplen 79 años 79 años de vida y pensar que nacieron allá por 1941 en mar del plata y quién diría que con el tiempo exportarían sus productos a uruguay paraguay estados unidos bolivia y españa y hasta tienen filial en chile así que que vale nada este saludo para ellos porque bien merecido lo tienen a ver fue fundada te lo dije en 1941 y es la tercera generación familiar en el directorio cabrales hoy es una de las pocas empresas familiares nacionales que mantiene el nombre de origen en sus productos felicitaciones cabrales por sus 79 años bueno acá hay algunos de los productos que vos puedes encontrar en todas sus tiendas y y y y y y y y y